Tu calor sobre la almohada se esfumó y hoy me hace falta Los recuerdos no me dejan ver que nada volverá a ser como ayer, como ayer Adiós mi chisama y llorar ya no me acalma Poco a poco empiezo a enloquecer y no sé qué podrá venir después, después Puede que me ciegue la fe, pero vuelvo a creer que esto no se acaba Sueño que te intento besar y me vuelvo a quemar La vida se me escapa, aunque cada vez soy el mismo que quiero olvidar Hoy no, no resta nada de un amor que se acaba Poco a poco começo a comprender que no tengo mucho que perder Por que perder, por que perder Pode ser que me volte a ver, mas vou acreditar Que isso não se acaba Sonho que tento te beijar E volto a me queimar La vida me escapa Y ainda que te hagui sofrer No quiero esquecer Miro el reloj Empiezo a acertar Que el tiempo me acaba Y en un segundo Tengo que me quiero escapar Pero vuelvo por más Pero vuelvo por más Y al final Ya no hay más Puede que me ciegue la fe Pero vuelvo a creer Que esto no se acaba Sonho que tento te beijar Sonho que tento te beijar E volto a me queimar A vida me escapa Y aunque cada vez soy el mismo que me escapa En mi alma Ainda que tinha que sofrer No quiero te esquecer No te quiero olvidar Casa Tira Junto